Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Yo trato y trato y trato y trato y trato y trato Yo trato y trato y trato y trato y trato y trato Tú eres una champion, rampa papá pam pam Con un booty fuera de hogar Una cintura etiqueta, mata la cancha Cuesta fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, espere la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, espere la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sí Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero no te olvido One, two, baby I want you Face Louise, move to the places That ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, yeah You're an anti' You got that nobody You a a beast, you like salsa I'm a saucy Caliente, you want caliente, caliente, caliente Oye, oye, oye